Buen día, senador Ramírez. Buen día, senador Abel. Adelante, Rolando. Empecemos la... Buen día, presidente. Qué gusto verte así. Bueno, gracias. Tengo que ir al caribe, ¿verdad? No, no. Me dijeron que me daba el caribe por la espalda, por eso que no aparece mi cara, ¿verdad? Me está diciendo Rolando, ¿verdad? Estoy en mi casa. Dale precios a sus órdenes, métele nomás. Dale, métele nomás ya, director. Muy bien, señor presidente. En primera instancia, por una cuestión protocolar y formal, si usted tiene la gentileza, presidente, de someter a consideración los asuntos de entrada y el acta de la sesión anterior. A consideración de los señores senadores del acta anterior y los asuntos de entrada. Adelante, senador Ancho. Sí, para aprobar lo peticionado en el acta anterior. Gracias, senador Ramírez. Bueno, continuemos rolando acá ya. Muy bien, señor presidente. Vamos entonces al primer punto del orden del día que tenemos. Este proyecto corresponde al proyecto de ley que crea el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos, presentado por los senadores Abel González, Enrique Riera, Fidel Zavala, Gilberto Apuril y Miguel Fulgencio Rodríguez. Este es un proyecto que propone, como su nombre lo indica en el acápice, propone la creación del Ministerio de Energías, Minas e Hidrocarburos. Es importante señalar, señor presidente, señores miembros, que este proyecto ha sido postergado en su estudio en las demás comisiones, debido a que existen otros proyectos, como el proyecto del mismo ex senador Vince, actual ministro de Obras, y del señor senador Arevalo. Y está aquí presente el señor senador Abel González, proyectista de esta propuesta. La directiva general en las demás comisiones, señor presidente, señores miembros, ha sido hacer un trabajo conjunto con todas las comisiones, de la misma manera como se hizo con los proyectos de energía renovable, que también eran varios y se han unificado. Entonces, señor presidente, ese es el informe preliminar, yo dejo a su cargo, si quiere ahondar en detalles, tenemos la explicación del proyecto, o incluso está aquí el señor senador, proyectista Abel González, señor presidente. Adelante, senador Abel González, proyectista Abel. Gracias, presidente Pedro Santa Cruz, una alegría volver a tenerlo presidiendo nuestra comisión. En realidad, presidente, quería hacer un poco de historia, adelante, el proyecto de hidrocarburos, en donde justamente nosotros tuvimos en cuenta los tres proyectos que se habían presentado, y le hicimos partícipe a todas las entidades justamente que hacen parte de todo lo que se refiere a energía y hidrocarburos. Le hicimos participar la gente de Itaipú, a Yacimetá, a Andes, al viceministerio, a Infona, a todas las entidades que realmente hacen al ministerio. Y justamente hemos consensuado prácticamente todos los criterios y eso hemos plasmado en el proyecto. Ahora sí me parece interesante, presidente, que se ponga en consideración en una mesa de trabajo de distintas comisiones y que se le convoque a las entidades correspondientes. Yo no sé si desde nuestra comisión podemos hacer eso, que se le convoque a la gente de Itaipú, de Yacimetá, de la Andes, del viceministerio. Para que ellos también puedan dar su parecer, porque esto ya fue algo que fue aprobado por todos los entidades. Y es un trabajo que también le hicimos participar a la presidencia de Ernesto de Iria Mayor. Estuvieron prácticamente esa mesa de trabajo que era interesante, por lo menos hacer una vez, para que ellos puedan manifestar su conformidad. Ahora lo que se manifiesta en este proyecto es una nueva organización en la parte estructural, en donde va a depender del viceministerio de Energía, otro de Minas y otro creo que va a ser de Hidrocarburos. Van a haber tres viceministerios y debajo de esos tres viceministerios van a estar todas las entidades del Estado que le corresponda. Y se definen las funciones también, todas las funciones. Y básicamente eso, presidente. Entonces, apoyar lo manifestado por Rolando, ¿verdad? Pero me gustaría que nosotros lideremos esa mesa de trabajo, porque si no hay una comisión que lidera, a veces nos salen los proyectos y esto es importante. Y lo que justamente estaba medio chocando el proyecto era la comisión de Energía. Creo que ahí sí, conozco, está de acuerdo con algunos artículos. Entonces sería importante que nos reunamos con la comisión de Energía para ver dónde ellos nos tienen acuerdo con relación a lo que es consensuar y llevar a la plenaria. Es todo, presidente. Gracias. Mira, totalmente de acuerdo, senador Abel. Yo creo que nosotros necesitamos de un ministerio de Minas y Energías. Necesitamos una política energética. Podemos liderar esta cuestión. Creo que es importante que empecemos esto. Yo no sé. Quiero proponer un poco, si vos estás de acuerdo, senador Abel. Como tenemos ya dos sesiones nomás, ya prácticamente es imposible. No creo que podamos llegar a un consenso ya para las próximas sesiones. Yo lo que diría sería al director empezar a hablar con los otros directores. Y en todo caso, hagamos una agenda tipo febrero, marzo, audiencias públicas, reuniones, direcciones y marquemos una fecha de tratamiento en marzo. No sé si se dan las condiciones. Vos como proyectista me vas a decir si se dan las condiciones de forzar que tratemos los próximos 15 días. No habría inconveniente, senador Abel. Sí. Hola, no sé si me estás. Sí, presidente. Yo creo que es correcto. Sí, sí, le copié. Estaba nomás mi audio. Le copié, presidente. Yo pienso que podemos comenzar a liderar la instalación de la mesa de trabajo y ver si le podemos llamar en la próxima sesión a los líderes, ¿verdad? A los presidentes, ministros, viceministros, y eso a cada institución. Y escucharle un poquito, ¿verdad? Y marcar, pues, que se trata en la plenaria el año que viene, ¿verdad? Sí. No sé si así es la organización que ustedes estaban manifestando, no hay ningún problema. O si es que quiere hacer la mesa de trabajo el año que viene, también no hay ningún problema. Eso ya... Sí, le escucho, presidente. Bueno, empecemos, senador, invitémosle al viceministro de Energía a ver qué nos dice un poco y el próximo año instalamos formalmente la mesa de trabajo. Lo primero que vamos a hacer, totalmente de acuerdo, nosotros no podemos seguir sin una política en eje. Si no tenemos minas de energía y vamos a hacer todo el esfuerzo de sacar el proyecto de ley, dice nada. Totalmente de acuerdo con... Perfecto, gracias, gracias, presidente. Bueno, no sé si... Estamos, pasamos, entonces. Sí, muy bien, muy bien, señor presidente. Haremos la convocatoria al viceministro de Minas y Energías para la sesión siguiente de la comisión. El segundo punto del orden del día en honor al... Rolando, hace ya un programa, una hoja de ruta para el próximo, más o menos, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? Yo creo que tendríamos que hacer unas o dos audiencias públicas. Tendríamos que invitarle a todos los sectores, ¿verdad? Esta cuestión de, no sé, Itaipu, ya se le está. Veamos, presentemos, empecemos a hablar, a plantearnos una hoja de ruta importante para esto, para el próximo año. Adelante, senador, Abel. No sé si me pidió la... Sí, 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 le pedí la palabra, ¿no? Es con relación a la audiencia pública, nomás le quería manifestar que nosotros ya habíamos hecho la audiencia pública. Hicimos dos audiencias públicas y después de la audiencia pública hemos consensuado el proyecto. Pero igual, si a usted le parece, no hay problema, podríamos hacer otra vez. Pero ya le habíamos invitado a todas las entidades de la Comisión de Entes Binacionales para hacer la audiencia pública y de la audiencia pública salió este proyecto. Entonces, no sé si va para costir un poquito más de información o más, presidente, para no volver a hacer otra vez. Mira, yo te pediría, senador Abel, que nos pase entonces a todas las informaciones a los senadores componentes de la Comisión y al director Orlando como para tener todas esas audiencias, todo el trabajo que se hizo, por favor. Perfecto, voy a acercar entonces a la Comisión de Entes Binacionales, todo el resultado de la audiencia pública, las manifestaciones de cada uno de los directivos, de cada institución. Gracias, senador. Adelante, Rolando. Muy bien, señor presidente. Ahí pidió la palabra el senador Ancho. ¿Pidió la palabra el senador Ancho, verdad o no? No, adelante, Rolando. No, presidente, después, al terminar, quiero consultar algo a los compañeros sobre un proyecto de ley. Bueno, dale, adelante. Adelante, Rolando. Muy bien, señor presidente. En honor al tiempo de los señores senadores, el 3.2 es un proyecto cuyo análisis técnico ha estado a cargo del compañero Mario Jara. Y en el 3.3, el proyecto de inclusión financiera, un proyecto cuyo análisis hemos hecho en conjunto con mi colega, el economista Fernando Gavilán. Pero, como dije, en honor al tiempo de los señores senadores, ya voy a hacer yo la explicación de ambos proyectos técnicos que han trabajado los colegas aquí de la comisión. El 3.2, que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, Universidad Nacional de Asunción, consiste en un proyecto de ampliación de presupuesto en fuente 30 para la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción, a fin de dictar el curso en planificación, monitoreo y evaluación en políticas, programas y proyectos dirigidos a coordinadores de supervisiones, secretarios de educación, técnicos de instancias desconcentradas y supervisores educativos en los 17 departamentos del país, a ser beneficiada la institución, Ministerio de Educación y Ciencias. Este proyecto, repito, va a abarcar a 2.000 personas en los 17 departamentos, es con fuente 30 y el monto total a ser ampliado es de 7.360. millones de guaraníes, señor presidente, se encuentra en el orden del día para el día de mañana jueves, específicamente en el punto 12 y dado los antecedentes que consisten en una fuente genuina de recursos y que va a beneficiar a la educación, no se crean tampoco cargos, no se imputan a honorarios ni jornales y existe un convenio marco ya firmado entre la Universidad Nacional de Asunción y la Facultad de Economía y el Ministerio de Educación y Ciencias. La recomendación técnica, salvo mejor parecer de usted, presidente o de los señores miembros, es la aprobación de este proyecto. ¿De qué monto estamos hablando, Rolando, no dijiste eso? Sí, señor senador, el monto es de 7.360 millones de guaraníes. ¿Y va destinado todo en fuente 100? Fuente 30, señor senador, fuente 30. No, no, es el orden de datos 100, quiero decir. Ya le voy a dar específicamente las imputaciones correspondientes a los objetos de gasto, señor senador, estoy mirando aquí, ya le digo ahora mismo. Específicamente se imputan solamente el nivel 100, no tiene sueldos ni jornales, tiene solamente una imputación de 500 millones de guaraníes en 123, remuneraciones extraordinarias, y en 148 personal docente de 3.750, luego tiene aumento en bienes de consumo, insumos, productos de impresiones, productos de papel, útiles, bienes de consumo varios, equipos educativos, adquisición de muebles y enseres, equipos de oficina y adquisición de equipos de computación. ¿Esos son los objetos de gasto que se van a utilizar, señor senador Abel? Perfecto, la mitad en recursos humanos entonces y la otra mitad en gasto corriente. Hacienda no dictaminó, ¿verdad? No está dictaminado, señor presidente, pero sí está incluido en el orden del día para mañana. También hay una moción de la senadora Hermelinda planteada en la plenaria para que se trate esto en ocho días, así que va a ser indefectible el tratamiento en comisiones y el posterior dictamen, señor presidente. Bueno, y vamos a dictaminarnos más, no más, entonces ya, o sea, está en consideración los señores senadores, ¿verdad? Adelante el senador Abel, adelante el senador Ancha también. Bueno, yo me voy por el dictamen de la aprobación, así creo que los argumentos de Rolando, sobre todo en el tema de no creación de fuentes, me parece que no hay razón. ¿Esto viene de dónde, Rolando, este proyecto? Este proyecto, señor senador, proviene del poder ejecutivo, ha pasado por la Cámara de Diputados y somos nosotros Cámara Revisora, pero proviene del ejecutivo, señor senador. ¿Su micrófono, senador? Si me puede pasar la cápita del proyecto. ¿Cómo no? Ahora mismo vamos a pasarle, señor senador. Le pasamos la cápita del proyecto. Presidente, si me puede dar la palabra. Adelante, senador Abel. Sí, Rolando lo que quería era, vos me había manifestado que le iba a beneficiar a dos mil alumnos, ¿verdad? ¿No puede explicar un poquito mejor esa parte, lo que no pude copiar bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no, señor senador? Con la autorización del señor presidente. Adelante, adelante. Reitero, reitero esa parte. Es un curso de planificación, monitoreo y evaluación en políticas, programas y proyectos. Esto está dirigido específicamente a funcionarios, trabajadores, docentes del Ministerio de Educación y Ciencias. Específicamente a coordinadores departamentales de supervisiones, secretariados de educación, técnicos de instancias desconcentradas y supervisores educativos que hacen un total aproximado de dos mil personas que van a ser beneficiados con este programa, señor senador. Es una capacitación, entonces, para nuestros recursos humanos, docentes, ¿verdad? Entonces, y se va a hacer en el mes de diciembre esa capacitación, ¿verdad? Seguro. Esto ya se encuentra programado a través de un convenio marco, señor senador, que se firmó entre la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación. Requiere esta ampliación, y es así como usted ha señalado, es para un curso de capacitación, básicamente, a los docentes y supervisores. Pero el tiempo de ejecución de esto, ¿cuál? ¿Qué tiempo? O sea, ya se está ejecutando, entonces, ¿verdad? Se requiere la ampliación de esta ley, señor senador. Esto va a tener ejecución efectiva ya el año que viene. Prácticamente este año ya no hay tiempo de ejecutar, pero sería bueno dejar la autorización de la ampliación de presupuestos ya expresa en este año. Bueno, si se puede hacer, autorizar este año y utilizar el año que viene, yo no tengo problema, pues vamos a probar. Ya le pasamos, sí, ya le pasamos, señor senador Ramírez, en la capi de, a su consideración. Sí, ya recibí. Ya recibí. Muchas gracias. Adelante, senador. O sea, aprobamos. Esto, senador Ramírez, aprobamos, senador González. Entonces, para que ellos ya tengan tiempo para implementar el próximo año, seguramente en febrero, ¿verdad? Nosotros comenzamos nuestras sesiones en marzo. Entonces, estamos por la aprobación, ¿verdad? Muy bien, señor presidente. Haremos entonces, luego la aprobación también de los señores senadores miembros, haremos el dictamen en ese sentido. Adelante, Rolando. Muy bien, presidente, vamos al último punto del orden del día. Como señalé, este es un proyecto que hemos estudiado con mi colega, el economista Fernando Gavilán, pero por cuestiones de tiempo ya voy a explicarlo rápidamente. Es un proyecto que proviene del poder ejecutivo, es un proyecto que ha trabajado el Banco Central del Paraguay y que tiene como título que promueve la transparencia e inclusión financiera. Nosotros hemos arrimado a los señores senadores miembros un resumen sobre este proyecto, que es un proyecto catalogado por el Banco Central como sumamente importante, ya que va a contribuir a la formalización y a la transparencia en el sistema económico. Básicamente, señor presidente, es un proyecto que propone, entre varias medidas, establecer sistemas de pagos salariales a varias instituciones públicas que ya vienen haciendo el pago a través de redes bancarias con tarjetas de débito, pero extiende esta obligación al sector privado. En su primer artículo define lo que son medios de pago. Lo que se busca también es dejar de lado cada vez con mayor fuerza el uso del dinero, papel, moneda y utilizar los medios electrónicos, magnéticos, las tarjetas de débito, las transferencias, los giros para hacer los pagos de los respectivos haberes a los trabajadores en el sector privado. También establece que pagos mayores a 15 salarios mínimos, esto sería más de 34 millones de guaraníes que se efectúen en moneda extranjera, deberán ser hechos indefectiblemente a través de medios electrónicos que permitan que permitan la trazabilidad, el seguimiento y la transparencia en estas operaciones y también señala, entre otras cosas, que el pago que se haga por compras, transacciones de bienes y servicios en moneda nacional guaraní que superen los 15 salarios mínimos deberán ser deitados en el momento de la liquidación de los impuestos solamente hasta este monto. Voy a un ejemplo para que se entienda qué es lo que dice el Banco Central, señor presidente. Si yo hago una transferencia de compra de un inmueble, por ejemplo, por 2 mil millones de guaraníes, yo solamente, si pago en efectivo, voy a poder hacer una deducción de impuesto de hasta 15 salarios mínimos. Sin embargo, si pago a través de medios electrónicos, cuentas bancarias, cheques trazables que se puedan saber de dónde vienen y a dónde van, voy a poder hacer las deducciones completas. Hemos mantenido, para no extenderme mucho, señor presidente, hemos mantenido reuniones, dos reuniones técnicas de trabajo con los compañeros del Banco Central y con compañeros de otras comisiones donde los técnicos nos han recomendado del banco la aprobación de este proyecto dado que va a contribuir a la transparencia, a la mejor gestión, a la trazabilidad de los fondos y a la formalización del sistema económico, señor presidente. Se va a poder también ver cuántos son los niveles de remuneración en el sector privado. Se va a tener mayor inclusión en el IPS. Se va a tener mayor control sobre los pagos que no correspondan a la ley en cuanto a pagos exiguos, tipo de régimen de explotación. Se va a poder controlar mucho mejor eso. Y sí hemos hecho una observación importante que he traslado a su consideración y a consideración de los señores miembros, que es el plazo de entrada en vigencia de la ley. Porque tenemos que tener en cuenta, presidente, que las empresas grandes, de hecho, ya están pagando con medios magnéticos, con tarjetas de débito. Esto va a tener una mayor repercusión, especialmente en las pequeñas empresas, las MIPIMES, que suelen pagar en efectivo. Entonces, nuestra recomendación es que una vez promulgada esta ley, así como se hizo con el boleto electrónico, con el uso de bolsas plásticas, su vigencia se postergue para dar tiempo a las empresas a poder adecuarse. Y el Banco Central pidió seis meses en el proyecto. Nosotros consideramos insuficiente. Podríamos establecer como mínimo un plazo de entrada en vigencia una vez promulgado de un año o un plazo que a los señores senadores les parezca más oportuno y coherente. Esta es la presentación general del proyecto. Es un proyecto bastante escueto. Tiene alrededor de 20 artículos, es un proyecto marco y va a ser regulado y reglamentado por el Banco Central, la Subsecretaría de Tributación y el INCOP, señor presidente. Ese es el informe general y tenemos mayores datos aquí, presidente. Bueno, Rolando, me gustaría un poco escucharle al senador Ancho Ramir y al senador Abel, que está más en el ámbito financiero, sobre todas las cosas, escucharle a ellos y, bueno, hacer un poco el debate y después vemos qué determinación tomamos en la comisión. Presidente, este proyecto de ley es un proyecto que tarde o temprano se tiene que dar. O sea, el hecho de que se bancarice a todos los funcionarios del Estado, inclusive a los funcionarios no solamente públicos, también privados, genera una seguridad al sistema. Hace poco, semanas atrás, vimos que fue asaltado un caudal que iba a pagar a funcionarios o a una de las instituciones, no sé, creo que eran jubilados, que no querían usar la tarjeta. Es uno de los casos que se da justamente porque se quiere evitar el uso de dinero efectivo. Para cuanto menos efectivo se utilice, menos problemas van a haber de asaltos, de situaciones de riesgo para las personas. Después está la parte de la formalidad también. Yo creo que va mucho más fácil para el control financiero, para la subsecretaría de tributación. Eso es lo que yo recogí de la exposición de motivos. Para lo cual, tarde o temprano, tenemos que apoyar este proyecto. Y por lo que yo entendí, iniciativa que viene de la subsecretaría de tributación, un mensaje de algunos de los organismos del Estado. Es lo que puedo opinar, presidente. Gracias. Adelante, senador Abel. Gracias, presidente. En realidad, el proyecto es muy importante, atendiendo a que... va a rentar el circuito financiero, vamos a decir, ¿verdad? Porque si la plata está, lo dentro. Y bueno, lo que se va a poder controlar es si ese, ¿verdad? O si no, reciben ya servicio, porque eso también existe, ¿verdad? Ahora sí, lo que quiero manifestar es que en realidad a la mayoría de las empresas les conviene pagar por tarjeta, porque te evita muchísimo gasto administrativo. Entonces, un listado le envía al banco y el banco le transfiere eso acá en su tarjeta. Ahora, el problema radicaría en lo siguiente, ¿verdad? Existen, por ejemplo, municipios, ¿verdad? Como Vallemí, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de entidad financiera, ¿verdad? No hay ninguna... Yo no sé si la cementera, por ejemplo, cómo paga, ¿verdad? Pero no existe una entidad financiera, no existe un banco de fomento, no existe un banco continental, un banco regional, no existe ahí. Entonces, ¿cómo vas a poder sacar una pastita si es que vos necesitás para comprar alguna cosa de menor... Gastos menores, ¿verdad? Como fruta, verdura, o lo que sea, lo que se te antoje, pero gastos menores. O sea, yo creo que es importante, pero desde y cuando en la localidad donde se esté, se pueda pagar vía tarjeta de crédito, vía transferencia bancaria en su tarjeta, ¿verdad?, de débito sería en este caso, ¿verdad? Pero también hay algo muy importante acá que se tiene que tener en cuenta, que es el costo de ese servicio, ¿verdad? O sea, ese costo de servicio también tiene que ser regulado, ¿verdad? Si es que va a ser impuesto, vamos a decir, ¿verdad? Porque si yo te estoy imponiendo que vos utilices el servicio y encima de eso, eso tiene un costo tradicional muy grande, entonces a las empresas ya no le estaría conveniendo, ¿verdad? Porque normalmente todos esos costos se les transfiere al funcionario, ¿verdad? Que es lo que normalmente se estila, pero ahora sí hay promociones en donde justamente ese servicio es gratuito, ¿verdad? Pero por hacer los saques, por ejemplo, dos, tres saques a hacer, entonces eso te cobra un, creo que hasta tres veces puede sacar, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que esa sería más o menos alguna alternativa de mejora que se podría estudiar para el proyecto, ¿verdad? Entonces, nada más eso, presidente. Gracias. Juan, ¿no te reuniste con la gente del Banco Central, con los directores de las comisiones, inclusive con la Comisión de Hacienda? ¿Qué te dijeron al respecto de lo que plantea el senador Abel? Sí, sí, señor presidente. Justamente, muy atinada a las observaciones del senador Abel, eso se discutió mucho. En primer lugar, con referencia a los lugares más alejados, que tienen acceso a redes de bancos, cajeros y demás, esto no se limita solamente a las tarjetas de débito, sino que también a las transferencias electrónicas, como los sistemas de giros también, que pueden ser cobrados en otros tipos de negocios, y también se le incluye a las cooperativas, pequeñas cooperativas, que pueden hacer este tipo de pagos a través de redes. Entonces, se trata de incluir lo máximo posible, no solo tarjetas de débito, también los giros electrónicos, y también a todas las cooperativas que sí están en casi todo el país, para poder facilitar a las personas que no tengan el problema, como señala el señor senador Abel. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al costo para las personas, que también es un tema de discusión y preocupación, la ley establece que se hará la habilitación de una cuenta por persona de manera gratuita, sin costo alguno, ni costo administrativo, para la persona que va a recibir sus acreditaciones. No se le va a cobrar por una cuenta y va a tener un número limitado de posibilidad de extracciones en cajeros, así mismo como señaló el señor senador. Eso sí, se le consultó a la asociación de bancos porque no se le puede trasladar nomás el costo de mantener esas cuentas a los bancos, porque eso también podría ser inconstitucional obligarle a los bancos a que tengan que asumir esos costos. Los bancos han señalado que están dispuestos a esa habilitación de las cuentas únicas y que ellos tendrían, a través de un esquema de ofrecimiento de negocios accesorios, la posibilidad de cubrir esos costos y de tener una rentabilidad. Por ejemplo, al señor Juan Pérez se le paga su salario en determinado banco que le da la cuenta gratuita, pero ese banco también va a tener un potencial cliente, le va a poder ofrecer créditos, le va a poder ofrecer una tarjeta, le va a poder ofrecer planes de financiamiento y así sucesivamente, señor senador. Entonces, los bancos también han manifestado no estar en desacuerdo con este proyecto de acuerdo a lo que le indicaron al Banco Central del Paraguay. Eso con referencia a las consultas del señor senador Abel. Adelante, senador Abel. Gracias, presidente. Sí, en cuanto a la cooperativa y todo estoy de acuerdo ahora si es que va a existir la cooperativa en esos lugares, ¿verdad? A veces no existe nomás ningún tipo de cooperativa y en ese caso las telefónicas son lo que hacen las transferencias, ¿verdad? Y las telefónicas, el costo de una transferencia es altísimo, ¿verdad? Es 5% prácticamente del monto imponible, era 5%, ¿sabes? Yo te tengo que transferir tu sueldo de 2.200.000 y el 5% vendría a ser 110.000 más o menos la transferencia, ¿verdad? Que yo tendría que descontar, transferir a 110.000 no más allá, porque la telefónica se quedaría con ese 110.000. Yo no sé si las telefónicas están dentro de eso, porque creo que las telefónicas acepten por eso. Ahora, si las telefónicas están dentro de ese esquema, sí. Yo creo que vamos a poder llegar a todo el país. Gracias, presidente. Alante, gracias. Alante, Ronaldo. Sí, señor senador. Aquí están incluidos solamente los bancos públicos, privados y las cooperativas en general, señor senador. Las telefónicas no se encuentran no se encuentran inclusas en este proyecto. Sí. Entonces, deberíamos de poner un artículo en caso de que no se tengan ninguno de esos, entonces se podría hacer el pago en efectivo, ¿verdad? Bueno, si no hay las condiciones, ¿cómo va a ser? Cuando, disculpe, si me permite, señor presidente, el diálogo. Sí. Exactamente, señor senador, así como usted indica, se ha discutido mucho de esto y por ese motivo, como es una ley marco, se ha dejado en un artículo la reglamentación para el poder ejecutivo a través del INCOP, del Banco Central y de tributación. Y si a fin de subsanar todos estos problemas que serían de ajuste ante imposibilidad en determinados lugares y demás, sí sería conveniente aprobar con modificaciones y establecer como modificación la entrada en vigencia de la ley con un plazo prudente que permita hacer todas estas adecuaciones y ajustes, señor presidente y señores senadores. Senador Abel, y la propuesta acá de los técnicos... Estoy de acuerdo, presidente. En ese caso estoy de acuerdo. Estás de acuerdo. Bueno, acá lo que tenemos es determinar también la vigencia. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de los técnicos en que entre vigencia a partir de un año después de la promulgación para que se pueda realmente llegar a todo el país con esto, ¿verdad? El Banco Central, tengo entendido que dentro del proyecto de ley que se envió estableció seis meses Rolando, ¿verdad? Así es, presidente. Entonces, aprobamos con modificaciones. Muy bien, señor presidente. Haremos la aprobación con modificaciones. Yo no sé si el senador Ramírez también se adhiere a la aprobación con modificaciones para consignar en el dictamen. Ok, senador, ya veo claramente que así es, o sea, así se está manifestando el señor senador Juan Bartolomé Ramírez. Bueno, con esto terminamos Rolando, ¿verdad? Hay un punto, señor presidente, que el señor senador Ramírez entiendo, quiere solicitar y que ha dicho que al final iba a referir, así que le pido trasladar... Le pasamos la palabra al senador Ramírez. ¿Cierto? Sí, yo, presidente, le envié a Mario Jara una... Contestándole también el envío que me hicieron en la cápita de la ley que había solicitado sobre un proyecto de ley que está en comisiones a razón de la visita de los funcionarios, de los psicólogos del Paraguay y funcionarios del Estado psicólogo etcétera que estuvieron en mi oficina en la fecha y quería ver si podemos poner en el orden del día el tratamiento del proyecto para la próxima sesión. Sin conveniente, senador. señor presidente, señor presidente, sí, ha enviado el señor senador Ramírez el proyecto de ley que modifica y amplía los artículos primero y segundo de la ley 6.743 del régimen de jubilación de profesionales psicólogos. es el proyecto que está solicitando sea incluido en el tratamiento de la sesión siguiente el señor senador, señor presidente. Sí, me visitaron también los psicólogos. Vamos a incluir el senador Ancho Ramírez para la próxima sesión de la comisión. ¿Qué tenemos más? ¿Alguna? Senador Abel, senador, con esto terminamos el pueblo terminamos, bueno, entonces. Hemos concluido, señor presidente, muchas gracias a usted y a los señores senadores miembros. Gracias a todos, muy amables. Hasta luego. Agradezco. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Chao.